Esta creo que se llama así. Creo que se llama el Dadocho. Ah no, éramos millones. Éramos millones. ¿Éramos quiénes? Millones. Ah, de hecho. En la noche cuando nos encontramos La plenitud, la oscuridad vacía En los otros infinitos por ser enamorados La noche la voz, el cuerpo La, 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 la En la noche amos eternos Un día amos en nuestras carnes Marabras provenientes del Dadocho La, 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 la En la noche amos eternos Moríamos cada vez como para siempre Primero los dos, dos, tres, 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 tres Y volvemos a morir, cada cual en su tiempo, y volvemos a morir, cada cual en su tiempo. ¡Lai, lai, lai,... en la noche éramos eternos, Material moscó por las flores, Rescue en el silencio la noche! Tus gritos de amor atraían sobre los ojos A los ocultos de la luna Tus gritos de amor atraían sobre los ojos A los ocultos de la luna La, 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 la En la noche era noche eterna En silencio volviendo a vivir Éramos millones En silencio volviendo a vivir Éramos millones Éramos millones Éramos millones Éramos millones Esta historieta presenta el 31 de agosto de 1970.